Si boné, yo te quiero, yo me muero por tu amor Si boné, en tu boca la me puso su dulzor Ven aquí, que te quiero y que todo tesoro eres tú para mí Si boné, en tu boca la me puso su dulzor Si boné, en mi sueño, si no hay es la tierra de mi voz Si boné, en tu boca la me puso su dulzor Si boné, en tu boca la me puso su dulzor Oído de mi campo de cristal Oído de mi campo de cristal No se pierda por entre Si boné, en tu boca la me puso su dulzor Si boné, en tu boca la me puso su dulzor No se pierda por tu cara la me puso su dulzor Si boné, en tu boca la me puso su dulzor Si boné, en tu boca la me puso su dulzor En tu boca la me puso su dulzor Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video